El nombre de esta sección nos lo inventamos en verano, haciendo un juego de palabras con tu apellido. Marilén Selva, la selva de Marilén. Y no se me ha ocurrido nada peor. Bueno, podía ser peor. ¿Yo soy de Jungle? Está bien. Pero igual si tú quieres, o sea, tú a la próxima vez dices, Pae, ponemos otro nombre. No, el nombre me gusta. ¿Sí? Sí. ¿No ponemos otra sintonía? Puede ser, ya lo pensaremos. De momento es mi estreno hoy aquí, ¿no? ¿Aquí es tu estreno? Bueno, en situ, en la radio, la primera vez que vengo en mucho tiempo. Qué bonito ha sido, qué canción más bonita ha tocado Pirata del Gorro, ¿eh? Bueno, me ha dejado sin palabras. Y a mí también, es que es como... Y Fito no sabía quién era Pirata del Gorro, pues ya lo sabes, tú no sabías quién era, ¿no? Yo tampoco lo sabía. Silvia, ¿tú no lo sabías? Pues ya lo sabes, ella sí que lo sabía. Sí. Bueno, 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 que nos vienes a contar un festival... En el que estuve la semana pasada. No, la otra, la anterior. Ah, claro, claro, que la pasada es que la pasada fue ayer. La pasada fue Nuestro Santo. Y todavía no me he recuperado del mollo, club, vuestro santo. Sí, felicidades. Es verdad, y el tuyo. ¿Por qué el mío? Porque era todos los santos. Ah, de acuerdo. A mí me pillan siempre en esas chorradas. Vos chiste que era una porquería. Ya. Pero bueno, estuviste en el Fantastic Drácula. El Fantastic, ya lo decías bien al principio, Fantastic Drácula Carnival, que se realiza cada año en Benidorm. Desde hace, yo creo que esta era la 20 edición, paró para la pandemia. Y yo debo haber ido desde hace ocho años, la primera vez, ocho o nueve quizá. Y esta edición era un Fantastic raro, que le llamaban así, porque en un principio teníamos que estar todos sentados, como recordaréis, ¿no? Las salas de los conciertos empezábamos a abrir, pero con sillas, número limitado de foro. Y de repente, una semana o dos, además es un festival muy curioso, porque las entradas se ponen a la venta online, a una hora determinada, un día determinado, y se acaban en dos minutos. No sé si eran 600 personas que cabían en un Fantastic normal, pero en cosa de dos minutos, yo lo he intentado cada año, y casi nunca lo he conseguido, la entrada de primeras, porque está todo el mundo, se bloquean los ordenadores, al final, pues, la acabas consiguiendo porque alguien la compró que no podía ir, ampliaron, esta vez ampliaron el aforo. Y entonces ahí la pillaste. Y entonces allá, pues, con el registro que hice de la primera vez, ya me daba para poder ir a la entrada. Y me escribieron diciendo, oye, que hay sitio, hay plazas, encima lo hacemos sin sillas, no va a ser tan raro, va a ser lo más parecido a un festival. A lo que éramos antes. Exacto, y de hecho, sí que lo fue, bastante parecido a lo anterior. Las bandas no eran tan internacionales, porque es un sitio donde se reúnen bandas de todo el mundo, tanto españolas como de fuera. Pero, bueno, te cuento un poquito lo que vimos. Va por, de fondo se oye la música. Sí, vamos poniendo, ponme a los final. Vale, venga. Final o finale, ¿cómo es? Pues yo pronuncio finale, son de Valencia. Yo diría que es finale, me gusta como suena así. De hecho, es una banda que antes de la pandemia la teníamos fichada, entre cometas, ¿no? Que iban a venir al mollo. Y me quedé con las ganas de verlo en directo. Y, bueno, es una de las bandas más desquiciadas de la escena valenciana actual. Son muy jovencitos estos chavales. Yo que sé, yo para poner a eso fatal, pero entre que tenga 25 como mucho. Y están pegando fuerte y se parecen a otros grupos como Larsen, por ejemplo. Una banda de Madrid que había hace años, que me he comprado el disco hace poquito y estoy ahí como diciendo, pues sí. Tienen una idea. ¿Frontera Española? ¿Frontera Española era el disco de Larsen, no? Bueno, tenía una canción que se llamaba... Vale, no los... Iba de los franceses o algo así. ¿Tú te acuerdas de los Larsen? Los Larsen no suenan. Yo los estoy recuperando ahora. ¿De la escena punky de Madrid? Que son de los 80, 90. Pues han reeditado ahora un disco y, bueno, estos finales son de ahora, del 2020. Acaban de sacar el primer LP con flexidiscos disco Drome. Y, bueno, recordarían un poquito al estilo de punk que hacían bandas como Larsen. A mí me encantaron. Muy desquiciado. Y el concierto, pues, muy loco también. Saltando por dentro el público, cayéndose, haciendo, pues, virguerías. Está bien. Eso de caerse, está muy bien. Sí, ¿tú crees? Pero yo me partí las dos muñecas cayéndome. Ya tienes pinza tú también de haberlo dado todo en unos directos. Está muy bien mientras se ve en la cámara. Yo creo que el pirata ahora está más comedido. Aunque no lo parezca con lo que ha cantado antes, está más comedido que antes. Ahí alguno se partió también un brazo en otros festivales. Bueno, tenemos que presentar a siete grupos. Vale, vamos al siguiente. Al siguiente, Silvia. La siguiente canción de Pelazo, que a mí me gustó muchísimo esta banda. Estos eran los que me dijiste. Esta canción es de Abba, te dije, no lo sé. Esa era de Abba, pero no me acuerdo cómo se titula yo para los títulos ahora mismo. Pero era Abba que yo de cría escuchaba Abba y hiciera una versión. De lo que va a la selva de Marilén, que no lo hemos dicho. De coger estilos añejos, pero actualizados. O sea, grupos que hacen algo muy cincuentero, muy sesentero, muy setentero. Estaría en el linde de los 70, pero transportado hoy en día. Sí, podría ser. Un rollo más garajero, más Radio 3. Y hoy, pues lo tenemos en mi rollo es el rock. Sí, sí. Me encantaron. El directo fue todo un descubrimiento. Además de tener así unas canciones que recordarían un poco a Doctor Explosión. Ah, bueno, es que algunos de los miembros, ¿conocéis a Doctor Explosión? Sí, asturianos. Pues, algunos de los miembros son de Doctor Explosión, otros de los cínics, porque el bajista toca también en una banda que se llaman los cínics. Y, bueno, a mí me fliparon muchísimo. Para mí que es la banda más bonita que hubo, por decirlo así, melodías redondas, bailar ahí de buen rollito y no tan acelerado como las otras bandas que os explicaré después, que a mí me gusta también el punk este bastante... Raca, raca. Sí. ¿Y los Johnny Casino qué tal? A ver, Silvia, traca. Yo voy dirigiendo. Sí, porque ya me dijisteis que canciones no se podían poner muchas, ¿no? Que hablábamos encima de la... Hablábamos encima de ellas y luego pones hashtag, hashtag, elrockesmirroyo5 y te lo escuchas en playlist en Spotify. Sí, 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 de acuerdo. Pues, entonces, Johnny Casino, que venía con banda esta vez, porque es Johnny Casino 3, ha sido, es australiano, pero está viviendo cerca de Valencia, no me acuerdo el pueblecito donde está, ya me saldrá. Ha venido por Tarragona un par de veces. Una vez tocó en el CAO, otra vez creo que fue en el GRU, en la CERO quizás también ha venido. A mí me suena, a mí me suena de ver carteles. Sí, sí, sí. Y seguro que volverá, porque sí, por aquí está cerca. Sí, ahora está de Australia, pero está viviendo en Valencia. Y entonces, de una banda también emblemática australiana de High Energy, que se llama Asteroid B612, estaba anteriormente, pues ahora está con sus nuevos proyectos, el en solitario, que ha sacado un montón de discos. Y tocó también, claro. Fue con bajo y batería, era la guitarra y un concierto muy energético, High Energy, como sería el típico de Australia que escucho yo por ahí. ¿Siguiente? Venga, va, siguiente grupo. Estos, estos yo quería ir a ficharlos para traérmelos. Se lo hemos dejado a la Silvia bien, ¿eh? Todo en orden y picadito, ¿eh? Y en cómo era en el spot, ¿no? Bueno, tenemos aquí siete. En total, ¿cuántos fueron? Muchos más. Sí, bueno, no te creas, casi todos los hemos elegido, ¿eh? Me he dejado tres o cuatro. Es que yo quería hablar, es que todos tenían algo... Entonces, el Fantastic Drácula de Raro está de Benidorme, está resumido aquí perfectamente. Sí, 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 casi que sí. Último fin de semana de... Nos hemos dejado igual dos bandas o tres. De octubre es un video. Sí. ¿Y qué me cuentas de Los Monsters? De Los Monsters, que era la que cerró el festival, la gran banda, digamos, ¿no? Que son suecos, suizos, siempre me equivoco, Switzerland, suizos. Y hacen un pun garaje trash rockabilly, que no es el heavy trash, ¿no? Que es trash rockabilly adolescente. Tienen un sonido muy crudo. ¿Se oye algo? Sí, sube, sube un poco, Silvia. Sube un poco. I'm a strange. Esta la grabaron durante la pandemia. Y ahí estaba yo mirando el video. Como molan. Es que me gustan mucho estos sonidos así cavernosos, oscuros. Así, tal cual. Silvia, decía Marilén que no se había preparado nada y que iba a hablar mal, ¿sabes? Sí, madre mía. Mira, 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 la cavernosa. Mira, mira. Estoy aquí entre la familia. No sabe nada. No sabe nada. Y hablando de cosas que me gustaron, gracias por invitarme. Mira, ¿no? Hombre, claro. Es que aquí tienes tu sitio en mi rollo, es el rock. Venga, va. Vamos a llamar al de Derby Motoreta y 32, Silvia. O sea que vamos ampliando un poco. Sí, venga. Podium. Podium, para allá vamos. Podium fue la primera banda que vi nada más llegar al Fantastic. Que llegas así un poco frío, ¿no? Porque todavía entró sola, yo hoy sola por la vida. Y entonces me fliparon. La chica, sí. Muy energética. Le haces a Silvia así. Ah, o te hago así, sí. Vale, que sí. Mira, mira, te lo enseño. Anda, conmigo, 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 Marilén, conmigo. Poco a poco, te baja poco a poco. Tengo que hacer los dos dedos así. ¿Ves? Eso, pues eso. No, no, no. Los Podium, céntrate, céntrate, céntrate. Ese es el tema, el temazo que me gusta, pero tienen varios, tienen un montón. Ella bajaba al público a bailar y a saltar, como hace el Hardcore Punk, como algunas bandas de las que hemos traído en el mollo, alguna alemana. Me recordaba mucho, que éramos cuatro en el Tarragona, ya sabemos cómo funcionan los directos y el apoyo a la música en vivo. Pues me encantó. Es una buena manera de empezar un festival a toda leche y Hardcore Punk. Bien, ¿no? Dice mucho de él. Pues la líder, genial. El grupo también estaba estupendísimo. Y han sacado el primer disco, también son muy jovencitos. Y bueno, pasamos al siguiente. ¡Sandré, Silvia! ¡Sandré! Bueno. ¡Qué buena! Uy, estos molan. Esto los he escuchado yo antes. Sí, estos han tocado, si no recuerdo mal, fueron al Groove un año. Estuvieron en el Groove tocando. Y de hecho, tenía un correo que me escribieron los dos a la vez, no sé, una de las chicas y uno de los chicos, no sé quién de quién, para venirse para el... yo creo que ya estaba en el mollo, no en el cao. Y quedó ahí, oye, que ese día no podemos, que nos vamos a Madrid, que tenemos un concierto. Vino pandemia y se acabó todo. O sea, que ahí los disfruté en directo porque no los había podido ver en Tarragona. El concierto fue un show, pero un show, la tía es la hostia, saltando al público también, todos llenos de sangre, vestidos con batas blancas, como si hubieran descuartizado algo. Por ahí, ¿no? Como carniceros y tal. Y bueno, pues son de Barcelona, no tocan, no cantan, escupen, como ahí te meten toda la energía y las letras son más que interesantes. Yo invito a... Sube, sube, Silvia, sube. Pero hacélo tú, hacélo tú, hacélo tú. Así, 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 así. Así, para arriba. Haga un poco. Esta canción se llama No, de Sandré, que es del último disco. Tienen dos discos que han editado. Dice Silvia que no haga así. Pero es que yo hago así, Silvia. Me está enseñando mal. Pero siempre lo hago, así. Hago que me subas así un poco el dedito. Sí, mira, la jefa. Y el cierre de esta selva de Marilén de hoy viene con un grupo que tenemos este domingo en Tarragona. Que son MFC Chicken, que son ingleses. Y ponemos estos y los subimos un rato, ¿no? Sí, sí, se te ha colado a dormidera. A dormidera después, Silvia. Eso nos pondremos enteros. ¿Quién son los MFC Chicken? Bueno, las entradas valen 12 euros anticipadas en Mewtik.com. Cuéntalo tú. En Mewtik.com, como tú has dicho, y también las hemos incluido en Everetticket.cat, porque Carlos, que lleva el Everetticket, nos ha hecho una página para el Muello. Entonces es más fácil ver todos los conciertos allá. Así que se puede encontrar en los dos sitios. Yo no me los perdería si no los habéis visto todavía. Si los habéis visto no os lo vais a perder. Porque han tocado ya, por Tarragona tocaron en un bule-bule. Y aparte, en varios festivales como en Fantástica han repetido, seguro. Y en el Surforama, la primera vez que los vi fue hace, pues eso, ocho años, nueve años. No me acuerdo bien que fue en el Surforama. Y desde entonces, cada vez que los veo... O sea, que llevan consigo una trayectoria larga, larga, larga. Sí, y en Santa Tecla, esta última Santa Tecla de pandemia, en el Parc de Les Granotes tocaron allá también. Y yo, claro, ahí estuve. Si puedo, voy. Y bueno, es una banda británica de garaje rock, Rhythm and Blues, ¿no? Que rescatan los unidos añejos y los hacen más actuales con un saxo, que Spencer Eboy toca el saxo maravillosamente, bajo batería. Eso es una pasada, ¿verdad? Eso es una pasada, muy festivo. No te lo pierdas, pae. Este domingo tengo a los críos. Bueno, ven con ellos, ¿es a las ocho? No quieren. Oh, no hay que obligarles, no hay que obligarles. Bueno, ya veremos. Silvia, súbeme a los MFC Chicken y nada, despedimos a Marilén. Ay, qué bien. Esto es una morágine, esto es una morágine. Ha sido un gusto. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias.